Una rampa interna que lleva piedras más allá de esa altura. Las piedras de la rampa exterior se reciclan en los pisos superiores, lo que explica la desconcertante falta de pruebas de las rampas. En el método de Hodin, cada rampa dentro de la pirámide terminaba en un espacio abierto, una muesca que se deja abierta temporalmente en el borde de la construcción. Este espacio despejado de 10 metros cuadrados albergaba una grúa que se elevaba y giraba cada bloque de 2,5 toneladas para prepararlos para que ocho hombres lo arrastren por la siguiente rampa interna. Hay una especie de muesca en uno de los lugares correctos, y en 2008 el coautor de Hodin, Bob Ryer, con un equipo de filmación de National Geographic, ingresó a una cámara previamente desconocida que podría ser el comienzo de una de estas rampas internas. La tesis de Hodin sigue sin ser probada y en 2007, el egiptólogo de la UCL David Jeffries describió la hipótesis de la espiral interna como, inverosímil y horriblemente complicada, mientras que la hipótesis de la espiral interna se despejó.